Ojalá. Ojalá que todas las entrevistas que hagamos las hagamos con una belleza tan preciosa y con una persona que te transmite, tú transmites esa humanidad y transmite amor, transmite muchísimas cosas grandes. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Bailemos una marca de la? Vamos allá. Bueno, eso lo grabas, ¿eh? ¿Sí? ¿Podemos bailar una? ¿Ahora sea así? Muy bien, muy bien. Vamos a bailarlo. Yo no he practicado mucho, ¿eh? Yo me pongo en medio, que te vea bien. Ensáñala primero, para ver cómo lo haces tú y luego te seguís metiendo. A ver, a ver. No, no, hazla tú. Yo digo, sí, no voy a quitar esto, que tengo mi libertad. Ay, no, 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 no. Ella le da un decantito, vámonos. Ay. Eso bien, muy bien. Muchísimas gracias. Ay, no, 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 no. Gracias.